Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Kirsi de la Rosa y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer estas hermosas plaquitas o trofeos de reconocimiento. Para ello vamos a utilizar dos abatelengua o bajalengua, como le dicen aquí. Estas tienen un tamaño de aproximadamente 15 centímetros. Y lo que voy a hacer es con témpera y pincel, témpera negra, la voy a pintar por ambos lados. Puedes irla dejando que se sequen, aquí ya están secas y que mientras tanto la voy a dejar por ahí. O mientras se van secando también vamos a seguir haciendo algo más. Vamos a cortar cinco pedazos de cartón. Estos tienen un tamaño de 13 centímetros de alto o de largo, se puede decir, por 6 centímetros de ancho. Y vamos a pegarlo uno encima del otro, los cuatro juntos. Esto nos va a ayudar a formar una base un poquito pesada y gruesa. Si tienes un cartón grueso, pues puedes omitir este paso. Luego que tengas tus cuatro cartones pegaditos, pues vamos a darle un poquito de más seguridad para agarrarlo con este tapey o cinta pegante de papel para darle más seguridad y que no se mueva. Vamos a pegar un poco por los dos extremos. Ahora vamos a forrarlo con foami negro. Yo tengo este que es un foami adhesivo. Lo que voy a hacer es a marcar mi cartoncito, el contorno de mi cartoncito, dejando aproximadamente un o un centímetro y medio de cada lado para poder forrar también los laterales. Y recorto ese rectángulo. Como mi foami es adhesivo, pues lo que voy a hacer es a quitar este papel que piga y a colocar mi cartón justo en el centro. Que ya está previamente marcado con los dobleces. Ahora voy a forrar cada uno de los laditos, empezando por uno. E inmediatamente corto las esquinas para que quede de verdad con un mejor acabado. Aunque este foami es adhesivo, o sea que pega, ¿verdad? No me confío mucho porque tiende como que a despegarse fácilmente. Entonces, para reforzar sería bueno que en las corillas le untáramos silicón líquido. Y así no se te va a despegar. Si lo dejas solamente con el pegamento se podría levantar fácilmente. Ya que tengamos esto forrado por todos los lados, pues ahora vamos a recortar lo que sobre. Y vamos a cubrir esta parte con otro pedazo de foami. Yo voy a utilizar un foami totalmente negro, o sea sin brillo. Y es simplemente marcar el contorno y recortarla. Un poquito más pequeñita para que quepa bien y me cubra toda la parte del cartón. Y esto lo voy a pegar con silicón frío. Vamos ahora a buscar los reconocimientos. Yo lo he impreso estos dos en miniatura. Aquí tengo el nombre del estudiante que lo he tapado con taping. Y lo he impreso a una medida de 8.5 por 6 centímetros. También le puse taping por encima y por abajo para que dure más tiempo. Con los bajalenguas vamos a formar como una especie de A, pegándolo arriba. Y en el medio de nuestra base vamos a hacer dos orificios para que estos puedan entrar. Con una navaja o un curer hacemos dos rayitas. Y vamos a perforar un poquito más profundo para que puedan entrar y así los bajalenguas no se muevan. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Kirstie de la Rosa. Y a que me sigas en las redes sociales Facebook y TikTok como Kirstie Manalidades. Por ahí podremos tener una conversación más cercana. Esto es como ir abriendo e ir probando de tal manera que puedan introducirse y no caerse. Aunque también podrías pegarlo para más seguridad. Ya que yo tengo la medida deseada pues simplemente voy como marcando y ubicando cada pieza en su lugar. Ahora aquí voy a pegar la unión de mis dos bajalenguas con silicón líquido. Pongo un poco en uno de los de atrás y pego. Para que esto se pegue verdad y no se mueva pues voy a ponerlo un poco también de tape o de cinta de papel. Ahora necesitamos hacer dos estrellas. Una más grande que otra. Ya yo te enseñé a hacerla en un video. Si no lo recuerdas simplemente buscar una hoja tamaño carta o así medio por once y doblarla de esta manera. Si no sabes pues puedes ver el tutorial que te dejaré en la lista de este video. En la descripción de este video o en uno de los comentarios. La doblas, haz una línea sin diagonal, recortas, abres y ya tienes tu primera estrella lista. Para hacer una más pequeña puedes utilizar la misma hoja y doblarla y cortarla un pedazo. O hacer el mismo procedimiento en otra hoja. Cualquiera de las dos te puede hacer más fácil. Pero necesitamos una estrella más grande y otra más pequeña. Buscamos nuestra base para ver si las estrellas que tenemos tienen una medida ideal donde quepa el reconocimiento y que se vea bien. Si quieres puedes hacerla más grande o más pequeña y esta es opción tuya. Como yo veo que así quedaría bien pues voy a proceder a marcar mis estrellas en foami. La pequeña la voy a marcar en un foami dorado escarchado y la grande en un foami negro. De la negra voy a utilizar dos, dos negras, una para adelante y otra para detrás. Y yo la de adelante la voy a usar con foami negro escarchado para que se vea más bonita. Las marco y las recorto. Aquí están las tres estrellas. Vamos entonces a colocarla. Primero coloco una atrás y otra encima. Y encima de la de adelante pues vamos a colocar la dorada. Miren que chulo se ve. Como te decía yo voy a utilizar la de adelante que sea escarchada. Mirenla porque se ve como más chulo con este brillo. También puedes primero pegar tu estrella que es lo que voy a hacer en este caso. Voy a pegar la estrella dorada encima de la estrella negra. Y como mi estrella negra es adhesiva pego la base en el medio de la estrella. Unto un poquito de silicón en el palito. Y ya trato de pegar la estrella de tal manera que encaje cada piezo, cada punta. Si al caso, o sea me sobra un poquito de algún lado pues simplemente recorto. Para que se vea uniforme, que se vean iguales. Y así es como va quedando. Colocamos en nuestra base. Y lo que nos falta es ahora buscar el reconocimiento que hicimos para pegarlo aquí. Puedes pegarlo directamente en el baja lengua. O hacer otro rectángulo de foame. Para que crearle un contorno y que se vea más lindo. Yo te dije ahorita que le puse tape por todos los lados. Y entonces ahora el reconocimiento lo voy a pegar con silicón en el foame. Puede ser foame o cartulina. Y entonces el foame ahora sí lo voy a pegar en el baja lengua. En nuestros dos palitos de madera. Con un lápiz hago una marca. Más o menos para ver hasta dónde debe llegar el silicón. Así no me paso. Y ahí pues pongo un poco de silicón. Pego mi reconocimiento o certificado. Y dejo que esto se seque un buen momento. Para decorar puedes también hacer con una perforadora. Estrellitas como esta. Que tengo esta perforadora en miniatura. Estrellitas de foame o de cartón. O cartulina. La de cartulina realmente se ve mejor. Le da un mejor acabado. Y lo que vamos a hacer es a recortar varias. Para colocarla ya sea en el lugar que tú desees. Puede ser en la base. Puede ser en la estrella. Yo creo que en las puntas de mi estrella. Se vería bien chula. Yo simplemente te estoy dando idea. De cómo decorarla. Que ya también así sin ninguna decoración. Se ve bastante bien. Yo le he pegado con silicón. En la estrella. En el contorno negro. Y también le he pegado en la base. En las cuatro caras de la base. Miren aquí que chula. Le pegué cinco alante. Y en los laterales tres, tres y cinco en la parte de atrás. También miren. Me faltan aquí la de atrás. Pero le voy a poner también cinco aquí detrás. Para que se vea chulo por todos los lados. Aquí en el centro se me ocurre que también podría ponerle el nombre. Del niño, la niña o cualquier otro mensaje. Y miren cómo se ve por todos los ángulos. También la podría dejar sin las estrellas. Que se ve bastante chula. No se ve para nada mal. Se ve bonita sin las estrellitas. Y con las estrellitas también. La de la izquierda le he puesto en vez del foame. Una cartulina escarchada. Y miren qué lindo se ve. También la podría decorar solo con tres estrellas. Un poquito más grande en la parte de abajo. Mira la tercera imagen. Así que déjame tu comentario. Qué te ha parecido esta idea. Y cuál te gusta más de estas tres decoraciones. Y nada. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado. No olvides regalarme un like. Suscribirte a mi canal. Compartir con tus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y nos vemos en el próximo video.